Comenzar un rato, por favor, aquí un ratito. Cristian, ¿puedo comenzar? Sí, todo está bien ahora. Solamente indicarle tal vez a Thiago que empiece la grabación. Creo que ya está grabando, porque arriba hay un puntito rojo. Perfecto, perfecto. Perfecto, entonces. Bueno, puede compartir la pantalla también, profesor. Listo. ¿Dijo de compartir? No, 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 está bien. No, está bien, Guillermo, porque no voy a necesitar compartir nada. Ah, bueno. Bueno, entonces, buenos días y bienvenidos a la segunda escuela de jalografía e entrelazamiento cuántico. Soy Teófilo Vargas Aujalla, responsable del grupo de física teórica de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El grupo de física teórica, en un esfuerzo conjunto con la red latinoamericana de investigadores que trabajan en jalografía y gravedad, siembra OLAGRAF. Y el Instituto Sudamericano de investigaciones fundamentales de la ICTT de Sao Paulo. Estamos organizando esta segunda versión de la escuela. La primera escuela se realizó en noviembre de 2018 con la colaboración de la profesora Elena Cáceres de la Universidad de Texas, de los profesores Gonzalo Torrova del Instituto Balseiro, Marcelo Botacánchez de la Universidad de La Plata y Ignacio Araya de la Universidad Andrés Bello. Esta segunda escuela es posible gracias a la gentil colaboración de la profesora Alejandra Castro, de los profesores Pablo Bueno, Guillermo Silva, Damián Galante y Juan Maldacena. A todos ellos, nuestros más profundos agradecimientos por encontrar un espacio en esos tiempos bien limitados para compartir sus conocimientos con todos nosotros. También señalamos que esta escuela antecede al Young Frontiers Meeting, organizado por la misma red en el mes de diciembre a la cual estamos todos invitados. También menciono de que hoy día en la tarde vamos a enviarles un formulario a todos los participantes, un formulario online para rellenar donde ustedes pueden, todos los interesados en los, en recibir informaciones sobre escuelas, conferencias o otras informaciones como la posibilidad de encontrar un coasesor en el tema. Pueden recibir toda esta información y pueden, devuelven la aplicación, esa solicitud para el correo que estará en ese mismo link. Ahora, con respecto a la dinámica de la charla, de la conferencia, para hacerlo más dinámico y más interactivo, se puede interrumpir durante las exposiciones con las preguntas puntuales que estarán relacionadas al cálculo en ese momento. Para otras preguntas un poco más elaboradas o discusiones, después de cada charla tenemos 15 minutos para poder interactuar con el conferencista. También hemos pedido, y ellos mentalmente nos han aceptado, para quedarse en las tardes, por ejemplo, después de la última charla, más 15 minutos o 20 minutos para poder esclarecer algunas dudas que hubieran. Quiero mencionar de que los speakers, los conferencistas realmente son de primera clase y vamos a aprovechar de la mejor forma para poder aprender y para poder sacar nuestras dudas. Eso es muy importante. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer profundamente a la profesora Elena Cáceres de la Universidad de Texas por sugerirnos a algunos conferencistas. Y también agradecemos profundamente al profesor Nathan Berkowitz del Instituto Cipher del Sao Paulo que nos ha facilitado toda esta plataforma para poder realizar este evento. Bueno, gracias, Teófilo. Bueno, queridines, me interrumpen cuando vean que no entienden algo. Me parece piola lo que dijo Teófilo de discutir concretamente si no entienden una cuenta y dejar algo más filosófico para el final, porque tal vez eso, como el tiempo no es mucho, quizás eso nos quita tiempo, pero discutimos largamente cuando yo termine. Pero interrúmpanme una cuenta o algo que no quedó claro de algo que digo. Así que bueno, empecemos. Bueno, estos son cuatro charlas para más o menos motivar y poner en contexto qué es ADS-SFT. La primera voy a hablar de ADS, la segunda mañana voy a hablar de SFT, la tercera voy a mostrar los primeros indicios de esta conexión, y la última les voy a contar un tema en particular que es en el que trabajo yo, que es Wilson Loops, como para que vean las aplicaciones. Referencias hay un montón, si ustedes ponen lectures, ADS-SFT van a encontrar un montonazo de cosas en internet. Acá yo les resumí algunas que me gustan a mí, pero cada uno va a encontrar las que le parezcan mejor. Hay unas lectures de Mangrivi en el MIT que están muy buenas porque son como notas de clase de distintos temas, y eso lo pueden buscar. Y después los otros son lectures canónicas, ¿no? Tanto la de Ramallo, Natsume casi es un libro porque tiene un montón de temas. En el de Natsume, que es una cosa gorda, van a encontrar muchas cosas. Van a encontrar como un libro porque está todo presentado, habla de Relatividad General, después de ADS, después de CFT, después de la conjetura CMT. Friedman Docker es más técnico y más referido a N igual a 4, que es el contexto donde la conjetura la formuló Juan Martín. Y después las de Kaplan son más originales porque es una manera de ir, lo que se llama bottom-up, de empezar desde abajo de una manera más general. Y después hay unas de hace ya un par de años de Juan Martín de Tassi. Bueno, empecemos entonces. Para motivar, ¿por qué voy a hablar de esto? O sea, la motivación es que ADS, de alguna manera el espacio ADS va a estar conectado con las teorías de campos. Y cuál es la relación, o para motivar esa relación. Entonces, primero hay que más o menos tener una idea de qué pensamos nosotros cuando hablamos de una teoría de campos, de en qué estamos pensando. Entonces, entender qué es una teoría cuántica de campos llevó un trabajo largo de mucha gente, y creo que la comprensión actual de qué es lo que entendemos cuando hablamos de una teoría de cuántica de campos la dio Wilson en los 70, donde Wilson reconoció que estudiar una teoría de cuántica de campos es estudiar qué es lo que le pasa a la teoría cuando uno cambia de energía y cómo fluye una teoría, porque esta palabra va a aparecer todo el tiempo, lo que está acá a la derecha, este Renormalization Group Flow. O sea, cómo cambia la teoría de las altas energías a las bajas energías. Usualmente, supongo que algunos habrán cursado algo de campos, o sabrán los rudimentos de esto, lo que yo estoy pensando cuando estoy haciendo este dibujo es esencialmente en QCD. La QCD es la teoría de las interacciones fuertes que describe el comportamiento de los quarks formando los variones, el protón y el neutrón, y los estados excitados. ¿Y qué es lo que pasa? Uno formula el lagrangiano y escribe los gluones, escribe los quarks, esos son los grados de libertad de alta energía, que es lo que estoy escribiendo acá, lo que se llaman los grados de libertad microscópicos, o fundamentales, que es con los que escribo en lagrangiano. Pero cuando uno estudia la teoría baja energía, no la estudia, digamos, la vemos en la naturaleza, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos son protones y tiones. Entonces, eso hace que, en la descripción, cuando uno quiere describir la teoría a baja energía, si uno quiere solo describir la teoría a baja energía, eso es una cosa que se hizo durante los 60, y uno puede escribir una teoría efectiva en términos de piones, de campos de piones y campos de protones, que son muy distintos a los grados de libertad con los cuales uno escribe la teoría fundamental de alta energía. Entonces, reconocer este fenómeno en las teorías de campos es lo que, de alguna manera, manifestó Wilson, y él lo que dijo es ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está alta energía, las constantes de acoplamiento son las cuentas que se pueden hacer en el CERN, para hacer cálculos de amplitudes, de cómo chocan las cosas, las partículas, y lo puedo hacer perturbativo porque la constante de acoplamiento es chiquita, pero cuando yo me voy a baja energía, la constante de acoplamiento aumenta, el problema se vuelve fuertemente interactuante, y en realidad yo a baja energía no puedo, y es un problema abierto, resolver la teoría a partir de los grados fundamentales que tengo de alta energía. Si logran hacer eso, hay un problema del milenio, del Clay Institute, por ejemplo, que es encontrar o demostrar que Ian Mills puro tiene un gap de masa, y encontrar a partir de una sola escala, que es lo que va a aparecer en esta situación, todo el espectro de la teoría. Entonces, bueno, ¿cuál es la enseñanza de esto? La enseñanza de esto es que, perdón, entonces, al estudiar un sistema físico de distintas energías, los grados de libertad se reorganizan, y la descripción de baja energía puede resultar muy distinta a la que uno tiene en alta energía. El ejemplo es esto que acabo de decir, QCD, cuando formulamos QCD en alta energía, cuando digo alta energía estoy pensando en el ultravioleta, en el ultravioleta uno tiene quarks y lugones, esto uno lo puede observar en los aceleradores, y cuando va a baja energía, uno lo que encuentra en la naturaleza es que hay otro de libertad, que son piones, nucleones, que esencialmente uno lo piensa como estados ligados, pero resolver ese problema técnicamente es muy complicado. Entonces, ¿de qué se va a tratar a veces FT? Bueno, si este es el marco en el cual uno tiene las teorías cuánticas de campo, ¿cuál es la teoría cuántica de campo más simple que hay? Bueno, la teoría cuántica más simple que hay es una teoría conforme, y ahora vamos a explicar que es una teoría conforme, pero ¿cuál es la característica de una teoría conforme? Es una teoría que no depende de la escala, es una teoría que yo la analizo a altas o a bajas energías y lo que observo es lo mismo. La naturaleza no es así, pero esto en el imaginario de los teóricos es como el ladrillito a partir del cual uno podría construir teorías más realistas. Es como si de alguna manera uno pensara esto como el oscilador armónico que después le voy a agregar otros términos que tal vez deformen esta teoría para volver más realista, pero entender esto es como algo necesario para esto es un un plan de por qué estudiar este tipo de teorías. Y además estas teorías tienen una importancia per se porque son las teorías que sirven para describir fenómenos críticos. O sea, en el contexto de mecánica estadística cuando uno tiene transiciones de fase de segundo orden esos puntos críticos se conoce hace mucho tiempo típicamente están descriptos por teorías conformes. O sea que no solo desde acá donde nosotros vamos a proponer que esto va a servir como el ladrillito a deformar para encontrar la descripción de la teoría fundamental correcta que describe la naturaleza sino que además esto describe situaciones físicas concretas que son los puntos críticos en el contexto de mecánica estadística. Bien, entonces acá tenemos las teorías cuánticas de campo las teorías cuánticas de campo dependen de la energía típicamente y hay teorías cuánticas de campo particulares que no dependen de la energía. Entonces vino el Malda en el 97 y dijo las teorías conformes que son estas que son invariantes de escala son lo mismo que ADS con una dimensión más. Entonces ¿qué es lo que propone Juan Martín? Es que las teorías conformes en D dimensiones donde no hay gravedad dinámica una teoría de campos usual donde vos podés tener partículas de spin 1 1 medio o spin 0 son equivalentes a una teoría de gravedad en el espacio antidesíter de una dimensión más. La idea de las charlas es entender esta idea y ver cómo esa idea se realiza y ver por qué nosotros trabajamos en esto y motivar no sólo esta correspondencia que es conjetura porque en el sentido de que no está probado que una cosa sea igual a la otra pero es como que hay un montón de tests que ya se han hecho en situaciones donde esto se conoce y se puede formular de manera muy precisa y nadie duda de que esto sea verdad. Bien entonces ¿qué? O sea yo voy a desarrollar la descripción de esto a lo largo de las charlas ¿no? O sea conceptualmente entonces la correspondencia entre una CFT y antidesíter involucra dos ideas y estas dos ideas son esencialmente la de holografía donde va a aparecer en el contexto de gravedad una coordenada extra a las coordenadas que vos tenías donde vivía tu teoría y esa coordenada se va a llamar coordenada holográfica y esa coordenada va a estar relacionada con la energía y después por otro lado la idea de dualidad que es una idea que ya viene desde los años 70 que de lo que habla es de que dependiendo de qué régimen vos quieras describir de tu teoría podés llegar a tener que usar unos grados de libertad u otros grados de libertad esa idea con lo que si quieren se la pueden imaginar como vos escribís un lagrangiano el lagrangiano tiene cierto grado de libertad pero vos después y tenés una constante de acoplamiento G imagínense el paradigma de esto es una cosa que se conoce con que se conoce en dos dimensiones muy bien y es por ejemplo la dualidad Tiring St. Gordon esto se demostró en los 70 en los 70 se demostró que vos podías escribir un lagrangiano con fermiones interactuante con una constante de acoplamiento acá y esto era podías hacer un cambio de variables que te lo llevaba un lagrangiano de un campo escalar y resulta que lo que acá era la constante de acoplamiento de este lado se volvió uno sobre la constante de acoplamiento entonces no me acuerdo bien cómo es el lagrangiano pero bueno lo podemos buscar entonces la idea de la dualidad fíjense que este lagrangiano que está acá del lado de la izquierda es un buen lagrangiano cuando g es chiquita porque este término lo puedo considerar perturbativo y entonces puedo hacer técnicas usuales para calcular esto pero si g llega a ser muy grande este lagrangiano no me sirve porque yo no sé resolver esto cuando g vale grande pero cuando g es grande uso estas variables que son las variables bosónicas por ejemplo y acá si acá g era grande acá g es chiquito y entonces acá puedo hacer perturbaciones por él esta es la idea que está de fondo que vos podés tener un lagrangiano que está descrito por cierto de la libertad y que no es el caso de la conjetura pero si yo conociera el cambio de variables que me lo lleva a otras variables donde la constante de acoplamiento aparece como uno sobre la constante de acoplamiento bueno entonces voy a usar la descripción que me convenga según en qué régimen esté yo o sea según qué valor de g esté estudiando yo para ese sistema esa es la idea general si quieren de lo que está de fondo y cuando uno habla de dualidad la dualidad es una herramienta útil para describir el sistema de distintas maneras bien esas son las ideas si quieren conceptuales que están de fondo acá de alguna manera la gravedad es la descripción correcta de la teoría de campos cuando la teoría de campos está fuertemente acoplada y la teoría de campos es la descripción correcta de la gravedad cuando la gravedad está fuertemente acoplada yo voy a hablar más del lado field theory en el sentido de describir la field theory la teoría de campos en acoplamiento fuerte usando gravedad alejandra castro en el contexto de los black hole la motivación es estudiar problemas de gravedad cuántica fuertemente acoplados en términos de la teoría de campos entonces todo se puede usar para los dos lados o yo aprendo cosas de la cft fuertemente acoplado usando antides inter o aprendo cosas de antides inter fuertemente acoplado usando la cft bien y bueno pragmáticamente esta idea resulta ser una cosa este importante desde el punto de vista práctico porque por lo que acabo de decir porque existen situaciones de la teoría de campos que son fenómenos no perturbativos fuertemente acoplados que yo no tengo una técnica sistemática para encontrar propiedades de eso por ejemplo el confinamiento en QCD es un problema abierto que no se sabe de primeros principios mostrar cómo te da todo el espectro de de partículas sin embargo eso se puede en este marco en esta con esta idea uno puede describir esos fenómenos mediante una teoría de gravedad clásica perturbativa que hacer perturbaciones es lo que se trata la carrera de física entonces es lo que aprendimos a hacer desde mecánica mecánica cuántica o sea son pocos los problemas que se pueden resolver de manera analítica y uno todo lo que aprende en la carrera es hacer perturbaciones bien entonces perturbaciones en qué o cuál es el parámetro que te hace que algo se vuelva débilmente acoplado fuertemente acoplado bajo qué condiciones una teoría de campos admite una representación con gravedad bueno la manera el folclore lo que dice es que tu teoría de campos tiene que tener mucho grado de libertad eso es lo que quiero decir con Largen Largen las teorías de campos son teorías de Ian Mills son teorías de QCD o similares cuando uno formula la teoría de QCD bueno hay muchos tal vez hay chicos que son undergrado y todavía no vieron cómo se formula la teoría de las interacciones fuertes pero esencialmente es como el electromagnetismo en el electromagnetismo uno tiene una invariancia de gauge que aprendemos de que el potencial vector que es una invariancia de fase de un grupo U1 lo que se hace en QCD es generalizar esa idea a un grupo no abeliano y la idea que estamos usando acá es hacer que ese grupo abeliano que en QCD es SU3 es SUN y hacemos el límite N yendo infinito eso se dio cuenta Toft en los 70 de que mediante esas técnicas uno puede encontrar un esquema perturbativo para hacer cuenta bueno entonces ¿con qué estoy diciendo con todo esto? lo que estoy diciendo es que las teorías que admiten una descripción semiclásica de gravedad son unas teorías de matrices de gauge donde obviamente si vos una matriz que es N por N haces N yendo infinito tiene N cuadrado grado de libertad que es un montón y ese N pasa a ser uno sobre N pasa a ser el acoplamiento que es chiquito y vos podés hacer perturbaciones en uno sobre N esto es les estoy presentando el panorama general de todo esto entonces en definitiva ¿qué es ADS-SFT? ADS-SFT lo que dice es que la función de partición de la teoría de campos es igual a la función de partición de otra de la se puede reescribir como una como una función de partición de una teoría de gravedad cuántica o sea esencialmente que el hamiltoniano de la teoría de campos es el mismo que el el espectro por ejemplo y el espectro que el espectro de la teoría de gravedad cuántica o sea los espacios de Heber son idénticos es como decir yo tengo estos espacios y este espacio puede venir de cuantizar este lagrangiano o este lagrangiano entonces ¿cuál va a ser la idea? entender todo esto que acabo de contar espero y lo que se tienen que llevar es que una frase que solemos decir que es que RG es igual a GR o sea el Renormalization Group es lo mismo que General Relativity o que la Relatividad General es lo mismo que el grupo de Renormalización eso es la idea digamos general cuando uno va a contar de qué se trata este tema es una manera de geometrizar el comportamiento de las teorías de campos con la escala de energía fin de la motivación empecemos a hacer algo más concreto y vamos a ver qué corno es antidesíter entonces ahora vamos a ir despacito no voy a ir despacito es falso pero bueno ¿qué es antidesíter? ok necesitan entonces si vamos a decir que antidesíter es igual a CFT ADS CFT y que hay una correspondencia ADSíter antidesíter va a tener una dimensión más que la dimensión sobre la en la que vive la teoría de cuántica de campos así que hoy vamos a hablar de antidesíter y vamos a entender un poco las propiedades de antidesíter y qué es antidesíter bueno antidesíter es un espacio maximalmente simétrico de curvatura negativa es una solución que podríamos haber buscado cuando estudiamos relatividad general de esto que sería algo así como la ecuación de Einstein con constante cosmológica negativa con lambda negativa y maximalmente simétrica es esta solución maximalmente simétrica entonces ¿cuáles son las soluciones maximalmente simétricas que al menos nos tienen que haber contado? si estamos en espacio euclídeo métrica más 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 donde no hay cono de luz nada las tres las tres soluciones maximalmente simétricas son la solución de curvatura cero la solución de curvatura positiva que es la segunda y la solución de curvatura negativa que es la tercera la primera es el plano acá lo escribí en coordenadas polares la segunda es la esfera que va a tener un radio y después va a tener la métrica el r esto es lo que lo que yo acá escribo con ro es lo que usualmente llamamos tita de tita cuadrado más seno cuadrado de tita por la esferita de una dimensión menos y el plano hiperbólico que también tiene una escala que es r por de ro cuadrado más seno cuadrado de ro o sea las tres estas tres métricas que yo pongo acá son métricas de espacios maximalmente simétricos y lo único que cambia es cómo depende la coordenada cómo es el tamaño de la esfera en la coordenada radial en el plano esto va con r en la esfera va con un seno o sea aumenta pero después disminuye y en el espacio hiperbólico esto aumenta exponencialmente el plano no tiene escala pero tanto la esfera como el plano hiperbólico que son maximalmente disimétricos tienen una escala que es el radio de la esfera y este r que aparece en el plano hiperbólico va a ser como el radio una escala característica que va a tener el espacio y justamente como dijimos que los espacios tienen curvatura positiva o negativa la curvatura tiene dimensiones y este r es el que te está diciendo cuánto vale la curvatura obviamente cuando r vaya infinito si vos tenés una esfera con un radio muy 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 grande es lo mismo que tener espacio plano bueno uno puede hacer uno puede entender eso quizás lo vieron cuando estudiaron relatividad general y lo mismo pasa para el caso del plano hiperbólico o sea los espacios maximalmente simétricos son tres pueden tener curvatura cero positiva o negativa ¿qué va a ser antidesíter? el de curvatura negativa entonces nosotros nos vamos a concentrar en el verde este que está acá este es el espacio maximalmente simétrico curvatura negativa euclid y vamos a hablar de antidesíter en sus dos este sabores en el sabor totalmente euclid y en el sabor lorenciano esto si quieren es una representación de lo que tenemos o sea en el plano uno tiene el plano x y tiene la dirección radial y la esfera que que describe las coordenadas transversales al radio el grupo de isometrías del plano es esto que es lo que sería el grupo de este euclidio que son las rotaciones más las traslaciones en el plano en la esfera fíjense que ¿qué dijimos que tenía la esfera? la esfera tenía un seno de ro que es el tita ¿no? o sea acá el radio aumenta 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 hasta que llegó al ecuador pero después ese seno después del ecuador empieza a disminuir y la esfera se cierra y esto tiene curvatura positiva bien perfecto esto lo conocemos de siempre es la esfera el grupo de isometrías de la esfera ¿cómo piensan esto? si yo tengo una esfera 2 esfera 2 ¿qué simetría tiene? tiene SO3 entonces acá fíjense que mi notación era la esfera 2 es n igual a 1 eso sería la esfera 2 y si yo pongo n igual a 1 la esfera 2 obviamente tiene SO3 que es la simetría que sabemos que tiene la esfera en el plano hiperbónico lo tengo que imaginar como un disco donde el borde del disco es ro infinito que sería el borde de esta de esta de esta métrica verde y uno puede ver las simetrías que tiene eso y la simetría si quieren es igual a este SO solamente que le cambie un signo y paso de un SO n más 2 a un SO n más 1 1 esto paso de una simetría de un grupo compacto el grupo de isometría del plano hiperbólico es un grupo no compacto y ahora vamos a ver realizaciones de esto y como esto se vamos a tener una imagen espero más clara dijimos que estos tres espacios eran soluciones de las ecuaciones de Einstein con constante cosmológica naturalmente la constante cosmológica va a estar relacionada con este r entonces estas estas tres soluciones resuelven r monu igual a lambda por g monu donde lambda es una función de r y que es lo que vale lambda bueno lambda vale un numerito que tiene que ver con las dimensiones o esto este d debería ser un n perdón vamos a ponerle un n cambié la notación en el esto es n porque estoy en n dimensiones ¿no? entonces n bien entonces la y esto es r perdón ¿está bien? la escala que yo pongo acá determina el valor de la constante cosmológica obviamente si r va a infinito la esfera se achata cuando la esfera se achate si r va a infinito la constante cosmológica yendo a cero y eso es como estoy estudiando ah no estaba bien porque esta es la constante bueno esta es la constante bueno esto es esto si estoy en signatura lorenciana el análogo de estos tres espacios espacio plano esfera y plano hiperbólico en el contexto lorenciano con signatura menos más 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 se corresponden con el espacio de Minkowski con el espacio de Desiter y con el espacio de Desiter o sea estos tres espacios son los espacios de curvatura cero curvatura positiva y curvatura negativa con signatura lorenciana y a estos a lo que uno suele llamar Minkowski Desiter y Antidesiter el universo hoy se está expandiendo y se puede representar efectivamente como un universo de Desiter o sea la solución esta que tenemos acá en el medio es como supuestamente hoy es la geometría del universo que se está expandiendo aceleradamente así como acá en el contexto cuando tengo más 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 la métrica el grupo de simetrías del plano es ISO N,1 bueno cuando estoy en lorenciano el N más 1 pasa a ser D1 una dirección temporal y de dimensiones espaciales este es el espacio Minkowski 1,d y bueno las 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 simetrías el grupo de simetrías de Desiter y de Antidesiter son las versiones si quieren un poquito lorencianas de correrle un signo a este grupo que se vuelve no compacto entonces el N más 2 pasa a ser D más 1 1 y este N más 1 este 1 lo paso de este lado y es SO D,2 bien preguntas ¿está bien? estos son estos son si tienen soluciones de gravedad entonces vamos a estudiar ahora cómo visualizamos estos espacios la manera de cuando a mí me dicen Minkowski o Desiter o Antidesiter ¿en qué pienso? bueno yo pienso en estos dibujos que acabo de hacer en la métrica de Minkowski bueno ¿de dónde vienen estos dibujos? bueno estos dibujos vienen de una de una idea de Penrose que justamente este año le dieron el Nobel donde él inventa todas estas cosas de los diagramas conformes que no voy a explicar pero los pueden leer en los libros de la idea general y la idea es cómo ver al espacio de manera global en un dibujo que esté que yo pueda dibujar acotado entonces uno puede hacer y ver que el espacio esto sería el espacio plano Minkowski sería Desiter sería Antidesiter entonces Desiter bueno el espacio plano es como si fuera un cono un conjunto de dos conos un invertido por el otro estos cucuruchos del cono que están acá se llaman el infinito nulo esto quizás lo vieron en relativa en general es de donde vienen los rayos de luz o las ondas gravitatorias hacia adentro este del espacio o sea eso es el infinito el infinito de nuestro del espacio de Minkowski o sea uno podría pensar en ok que acá entra qué sé yo un rayito de luz y después se va para acá es a donde se van los rayos de luz o las partículas Minkowski no voy a hablar mucho de Minkowski tampoco voy a hablar de Desiter pero solo para que lo sé para que tengan una imagen de cuando todos nos dicen Desiter fíjense qué propiedad tiene la métrica de Desiter la métrica de Desiter tiene un coseno hiperbólico qué propiedad tiene un coseno hiperbólico cuando voy de menos a más infinito si voy de menos a más infinito cuando voy yendo de menos infinito a cero este coseno se está achicando y después de T de cero a infinito se agranda entonces esa idea de que la sección espacial para cada tiempo de esta esfera esto sería el tamaño de la esfera porque es lo que está multiplicando la esfera o sea esto es como el radio de la esfera a distintos tiempos es un radio que cambia con el tiempo de la esfera de Desiter entonces este radio se achica y después se agranda eso es lo que quiere representar este dibujo esto sería T igual a cero esto sería T igual a cero esto sería T menos infinito y esto sería T ¿podrías alejar un poquito el zoom de la presentación? ¿si puedo qué? alejar un poquito o sea como ver las imágenes un poco más pequeñas para que entren mejor en la pantalla es que no sé es que si hago eso esta cosa el paint así decís así está bien es que no sé si puedo porque si lo que pasa no los quiero no quiero que aparezca bueno ok esto que está acá es Desiter ok esto esto está dando cuenta este es el tamaño de la esfera esto sería el tamaño de la esfera para T igual a cero es mínimo y después se expande esta expansión es la expansión que pensamos que tiene un universo exponencial que se yo bien olvidemos de Desiter porque nosotros estamos hablando de Desiter solo para que sepan Desiter ¿qué es? es la piel de este hiperboloide solo la piel ok no está el interior no está lleno es una manera de representar el espacio es un hiperboloide es una esferita la esferita es esto es este círculo que está acá la esfera se contrae y después se agranda de vuelta bien ¿qué es Anti-Desiter? ¿qué es lo que nos importa a nosotros? que es este dibujo que está acá Anti-Desiter es un cilindro macizo entonces las 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 coordenadas que yo tengo acá coseno de Rho de T de Rho sen hiperbólico sen hiperbólico faltó un Rho ahí sen hiperbólico de Rho sen hiperbólico de Rho por la esfera esta es la imagen que todos nosotros los que laburamos en esto vamos a tener de Anti-Desiter Anti-Desiter es un cilindro sólido macizo todos los puntos de adentro del cilindro son el espacio Anti-Desiter el tiempo va vertical el radio va la dirección radial y la esfera son todos estos estos puntitos entonces esa es la imagen que tenemos de Anti-Desiter que es lo loco de esto ahora lo vamos a ver cuando hablemos un poco de las geodésicas y las propiedades pero fíjense que acá si yo acá te pongo a un tipito nosotros estamos viviendo acá y esta es nuestra línea de mundo yo prendo una linterna prendo la luz de una linterna y voy a tener un rayito de luz que hace esto o sea que un tiempo más tarde yo voy a poder ver que un rayito de luz llegó al borde y volvió llegó a infinito esto es ro infinito esto son yo estoy representando con un dibujo una cosa que es matemática que cuando ahora lo voy a explicar que cuando yo estudio las geodésicas nulas en Anti-Desiter las geodésicas nulas tardan un tiempo finito en llegar al borde ahora lo vamos a ver entonces ¿qué es lo que lo que lo que tenemos que sacar de esto? lo que tenemos que sacar de esto es que la constante cosmológica cambia de manera brutal las propiedades de un espacio cuando uno estudia Desiter es muy distinto a Anti-Desiter y es muy distinto a espacio plano acá el borde es nulo en espacio plano este no tiene borde porque acá todo esto es el espacio de la esfera Anti-Desiter no tiene borde y perdón Desiter no tiene borde y Anti-Desiter tiene un borde y ese borde se llama un borde timelike acá estoy analizando el espacio con signatura eh con signatura eh lorenciana menos más más eh bueno ahora voy de vuelta a 100 porque como no son dibujos supongo que es más claro para que todos puedan leer lo que pongan entonces eh bien estos son todas imágenes para ir construyendo eh intuición de qué corno es el espacio nosotros vamos a laburar en este cilindro macizo y si vamos a hacer algo les anticipo va a ser importante las condiciones de contorno que yo ponga acá en el borde entonces en Anti-Desiter hay una cosa que es el borde corresponde a la región ro igual infinito hay que ver cómo uno analiza eso porque obviamente es sutil porque obviamente si yo pongo ro igual infinito en la métrica diverge todo bueno hay sutilezas hay que regularizar esas cosas pero ahí es donde está el kit de la cuestión bien entonces ahora empezamos vayamos a escribir la métrica escribamos la métrica Anti-Desiter ¿cómo hacemos eso? bueno así como cuando uno aprende la esfera uno pone x1 cuadramas x2 cuadramas x3 cuadramas igual al radio al cuadrado y después resuelve ese constraint usando coordenadas esféricas y escribe x1 x2 x3 en esféricas y lo mete en la métrica y te saca la métrica de la esfera 2 como d tita cuadrado más seno cuadrado de tita de fi cuadrado el espacio el espacio de desiter y el espacio anti-desiter también pueden ser entendidos o visualizados como una forma cuadrática que corresponde a una superficie embebida en un espacio de dimensión más grande no es necesario hacer esto pero esto te ayuda a construir un montón de cosas del espacio entonces eso es lo que vamos a hacer ahora y ahora no va a aparecer nunca más ni desiter ni el espacio plano ni ahora todo va a ser anti-desiter entonces ahora lo que voy a hacer es escribir anti-desiter euclidio anti-desiter euclidio que es el plan hiperbólico y a veces lo van a ver escrito como EADS este espacio que tiene d más una dimensiones lo puedo entender como una hipersuperficie metida en un espacio d más dos ven que esto es un espacio d más dos d más dos dimensional lorenciano esta superficie que es este hiperbóloide metida en un espacio plano minkouskiano es 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 una manera de entender que esta superficie space-like fíjense que si yo meto esta hipersuperficie que es este hiperbóloide cuando yo lo meto en este espacio este espacio por ser un espacio minkouskiano tiene conos de luz esta superficie en este espacio es este este hiperbóloide es hiperbóloide como lo estoy dibujando claramente es space-like o sea que si yo me muevo sobre este hiperbóloide la métrica es más 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 porque es una métrica space-like entonces meto esta hipersuperficie acá en analogía colocada con la esfera y eso me va a dar origen al espacio de antidesíter euclídeo parece que no se está viendo cuando estaba señalando el espacio ahí a la derecha no se está viendo cuando estaba señalando no se no se mostraba ninguna notación me parece es que no sé si señalaba mucho igual ahí se agrandó no 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 perdón al revés ¿no? o sea tengo que hacer así no no lo que quería decir es que a ver sí perdón no es que tengo muy claro como esta cuádrica esta forma cuadrática corresponde a estos dos interboloides ok fíjense que si yo pongo este x0 a 0 e y a 0 sería x0 a 0 y a 0 y menos vale l acá y después puedo pasar este y menos de este lado y este l subando y los y menos siempre son más grandes que este mínimo y entonces ahí me queda el dibujo de este capuchón y el capuchón de abajo con el signo menos no va a importar este me voy a quedar con la superficie de acá arriba entonces la métrica inducida sobre esta hiper superficie debido a que metí esta superficie en este embedding space se dice así te da la métrica del espacio hiperbólico y lo que tiene de bueno esto es que de esta manera de representar el espacio hacen manifiestas las simetrías ¿se acuerdan que dijimos que bueno se los dije perdón que el espacio hiperbólico había que pensarlo como un disco entonces ahora piensen esto está bien es un disco infinito pero esto es un disco topológicamente bueno un disco en dimensión 2 y en dimensión más grande va a ser una esfera sólida y esta ¿qué te pasa? oye es una pregunta o alguien dejó el micrófono prendido entonces esta isometría que tiene este espacio acá es evidente porque esto es una forma cuadrática si yo te roto si yo te roto si yo acá manifiesta la simetría en el sentido de que esto que está acá yo lo puedo escribir así ¿no? lo puedo escribir como menos más 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 por y menos y cero y y menos y cero y igual a menos l cuadrado y esto es evidente que si yo a esto que está acá ahora llámelo y mu si yo esta y mu la transformo con una r mu nu y nu y la meto acá esto es como una métrica eta y a esta r la es lambda lo que usualmente llamamos lambda mu nu obviamente lambda mu nu es invariante esta métrica o sea que esta r rotar estas coordenadas de embedding de esta manera me va a dejar invariante y eso me va a dar origen a esta simetría eso es lo que estoy queriendo decir acá bien y en analogía el antidesíter con signatura lorenciana es cambiarle un signo a esta cuádrica cambien este más por este menos es como que hay dos tiempos en un embedding space con dos tiempos inmersen no sé cómo se dice embeban esta cuádrica en este espacio eso les da este dibujito acá el tiempo va a ir así esta va a ser la dirección del tiempo cuando lo resolvamos y estas direcciones de acá van a ser las direcciones transversales y acá es manifiesto también que esto que está acá es SO de coma dos la isometría porque esto es como escribir esta métrica esto de vuelta lo puedo escribir como una forma cuadrática con una métrica análoga a esta análoga a esta pero menos menos más 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 o sea acá es como que la métrica sería menos menos más 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 y si yo te roto este conjunto de coordenadas y mu con un elemento de SO de coma dos es todo manifiesto bien entonces vamos qué es lo que hacemos usualmente para encontrar la métrica de la esfera sí dale donde tenías la métrica tenías dos signos menos y yo pensé que la parte cuál decime cuál el cuál la verde la amarilla cuál en ADS de lorenciano el que está la amarilla la amarilla la de abajo la que está con un círculo ese sí dale pregunta ahí preguntamos ahí el último ahí tenés todos signos menos no perdón bien ahí estás atento muy bien es un error ok perfecto muy bien muy bien queriendo ver todas las cuentas correctísimo para mi lápiz a veces se retoba esto acaba aún más ¿cuál es tu nombre? Matías bien bien Matías gracias atento con los signos esto es un más muy bien Mati bien miren esas cosas porque obviamente cuando uno escribe hace typos y y después ustedes se vuelven locos tratando de entender las notas será un typo habrá querido poner un menos esas cosas eso es justamente lo que tienen que preguntar eso es perfecto bueno entonces ¿qué es lo que uno hace? uno lo que hace es ahora trata de resolver el costrain para llegar a la métrica de tita cuadrado más seno cuadrado entonces vamos a resolver el costrain y ahí esencialmente van a ver que cuando uno habla de antidesíter habla de dos sistemas de coordenadas uno que se llama Poincaré y otro que se llama Globale les voy a mostrar cómo esos dos sistemas de coordenadas salen de resolver el vínculo que en realidad es la esfera es todos los x al cuadrado igual a 1 acá simplemente le cambiaste signos entonces ¿cómo resolves un costrain que tiene signos más y signos menos? porque todos estamos acostumbrados a resolver que tiene signos más bueno pero como esto tiene un signo como esto tiene un signo menos y muchos signos más a esto ¿sabes cómo te lo resuelvo? a esto le pongo un coseno hiperbólico y a esto le pongo un seno hiperbólico y después resuelvo esferas entonces eso es lo que hacemos por ejemplo las coordenadas globales de antidesíter vienen de resolver ese vínculo que escribí antes que era este vamos a escribirlo de vuelta que era i menos al cuadrado menos i0 al cuadrado menos i al cuadrado igual a l cuadrado entonces acá es facilongo que si yo a este le pongo un coseno cuadrado con l y a estos que están acá les pongo un seno cuadrado y esto es un vector unitario resuelvo el costrain y al resolver el costrain los grados de libertad que me quedaron son ro y los ángulos en el vector unitario bueno agarro esto lo meto adentro de la métrica que la métrica era lo que dijo Mati que era ds cuadrado menos d i menos al cuadrado más d i cero entonces ahora tengo que calcular el diferencial de esto meterlo acá ñaca ñaca y lo que obtengo es esta métrica que es la que antes les vendí que era el espacio maximalmente simétrico entonces cuál es la imagen que tenemos de antidesíter euclidio antidesíter euclidio es una esfera maciza el borde es esto que está acá que es r ro igual infinito ahora después va a quedar un poco más claro porque a esto lo llamo borde y porque en espacio plano no hablo de borde va a quedar espero un poco más claro cuando haga otra cuenta no hoy sino mañana tampoco el jueves hago esto y me queda esta métrica ok el borde corresponde a romoñito a este rollo infinito y esto va a ser esto que está acá bien el borde de antidesíter es una esfera el borde de antidesíter euclidio si hago esto mismo para asignatura lorenciana ahora tengo acá este es más este es más y este es menos entonces a estos dos les pongo coseno hiperbólico y les pongo un coseno de t que lo gira eso es lo que estoy haciendo acá les pongo a los dos que tienen signo más un coseno y después pongo coseno seno para resolver el signo más más que tengo acá más más que tengo acá y después todos estos menos y a todos estos menos le pongo un seno hiperbólico por un vector unitario que es lo que hago acá con un vector unitario y me queda esto y esto es la métrica de antidesíter en coordenadas globales lorenciana ok el borde de esto que es hacer roger de infinito es la piel de este cilindro macizo ok acá convendría para seguir diciendo que no me gusta ese celestito me gusta más que le ponemos violetita ahí está para que quede claro que es macizo y el borde es la piel del cilindro bien que son las coordenadas de Poincaré es resolver el constraint de vuelta resolver este vínculo que es ese es el espacio completo lo vamos a resolver de otra manera lo vamos a vamos a cortar estos son planos nulos acuérdense que y menos tiene un signo relativo respecto de estas coordenadas el y menos siempre tiene un signo contrario a esto entonces esto yo lo puedo escribir como diferencia de cuadrados acá por ejemplo hay acá por ejemplo hay algo tipo y menos al cuadrado menos id al cuadrado o sea que esto lo hago diferencia de cuadrado y menos menos id por y menos más id más todas las otras cosas y a esto lo llamo una de las coordenadas eso es lo que se llama en la vieja literatura por osferical coordinates o sea resuelven el vínculo cortando el hiperboloide con planos nulos y cuando hacen eso introducen esta coordenada z que va a ser la coordenada radial de la que hablé antes que la coordenada holográfica y niacaniaca meten todo lo meten en el en el embedding space y les queda esta que es una forma muy popular del espacio de antidesiter en coordenada de point caray que es como si fuera espacio plano de x de z pero tiene el z dividiendo y por supuesto acá adelante está la escala del espacio la escala está siempre acá está la escala del espacio siempre antidesiter tiene adelante igual que una esfera un tamaño ese tamaño es este l y este l es el que te dice cuánto va la inversa de eso la curvatura del espacio acá de vuelta en estas coordenadas el borde antidesiter que es el borde antidesiter es donde hay algo que se va y explota fíjense cuando ro tiende a infinito esto explota esto explota bueno cuando explota esta metría cuando z va a cero o sea que el borde es z igual a cero pero ahora miramos eso un poco más detallado ¿por qué las coordenadas de point caray y las globales y qué sé yo? bueno lo que pasa es que las coordenadas de point caray hacen manifiesta fíjense que lindas que son las coordenadas de point caray para si yo les doy esta métrica ustedes naturalmente en esta métrica saben que acá este de x mu al cuadrado ya tiene toda la simetría de point caray yo acá puedo rotar Lorenz y puedo hacer una traslación en x sin mover z y eso es una simetría entonces estas coordenadas hacen manifiesta un subgrupo de las simetrías totales que es el grupo de point caray que actúa de esta manera que estoy escribiendo acá ¿está bien? esto es un subgrupo el grupo total que yo ya sé que lo tiene porque vino del hiperboloide que tiene esto en Euclid este es el grupo de isometrías pero acá adentro hay un subgrupo de point caray y este subgrupo de point caray noten que que es lo que hace actúa sobre la superficie z igual constante no mueve mueve los puntos sobre la superficie z igual constante ¿ok? disculpa Guillermo faltan 10 minutos perfecto dale espero llegar bien 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 entonces tengo esto hay otra simetría que también acá yo ya puedo ver de manera obvia en coordenada de point caray fíjense que si yo cambio x en lambda y z lo cambio en lambda te sale un lambda cuadrado con un lambda cuadrado se simplifica o sea que x cambiar x por lambda y z por lambda al mismo tiempo es una simetría esa es obvia es la que pongo acá abajo entonces esta simetría de point caray va a dar origen a dos vectores de killing o dos isometrías llámelo como quieran esta va a dar va a dar origen a otra posible transformación que yo pueda hacer y va a dar origen a esto que va a ser la voy a llamar dilatación y hay una que es menos obvia que no la van a ver de ahí pero les digo si yo hago esta transformación a z lo transformo de esta manera y a x lo transformo de esta manera esto también es una isometría de la métrica esto hay que probarlo lo tienen que hagan el ejercicio o sea mostrar que este difio deja invariante la métrica que la derivada del i en la dirección infinitesimal del generador o sea agarren esto hagan b acá fíjense cuando b vale cero es la identidad esto es como todo difiomorfismo continuo si yo acá a te lo hago a cero y este lambda que lo estoy escribiendo acá la idea es que este lambda lo estoy escribiendo como e a la m o sea los parámetros son omega y estos son los generadores cuando omega va a cero lambda va a cero pongamos rossigma omega rossigma ok y esto si quiero la componente va a ser la componente de esto y el m lo que aprendimos en campos esto te da algo así como de rossigma de oh y bueno ok bien entonces fíjense tenía la métrica de Poincaré en la métrica de Poincaré tengo el generador m el generador t el generador d y a estos generadores los voy a llamar k naturalmente si yo hago el álgebra de simetría de estos generadores como vectores de Kili estos me van a cerrar el álgebra que yo el álgebra de simetría del espacio que va a ser SO D más 1,1 en Euclidio y SO D,2 en Lorenz bien vamos a hacer un caveat hay una diferencia entre Euclidio y Lorenz y es la siguiente yo resolví recién con planos nulos la geometría y corté y pude haber cortado el hiperboloide pude haber cortado esto con planos nulos corto este capuchón con planos nulos son planos no lo quiero dibujar porque voy a arruinar el dibujo pero esencialmente son como cortar con unos planos que van así entonces cuando voy cortando corto por acá después corto por acá después corto por acá ¿está bien? entonces al ir moviéndome así en esta geometría voy foliando el espacio esto sería la superficie de ese igual constante y lo que puedo ver es que al hacer esto este capuchón lo cubro todo cuando estoy en Euclidio pero si hago esa misma triquinuela acá lo que puedo ver es que cuando yo corto desde Z positivo a negativo y yo ahora corto con planos así este plano que está acá hay un plano que no lo puedo dibujar a ver cuando yo corte acá va a haber cosas así otras así pero va a haber un corte en un plano acá lo que quiero decir es que en coordenadas Lorenz no puedo hacer tantos dibujos y que se entiendan rápidamente pero el punto es el siguiente las coordenadas de Poincaré en signatura Lorenziana no cubren toda la variedad y esto es lo que voy a representar acá entonces primero veamos el Euclidio en el Euclidio teníamos el disco teníamos la coordenada radial la coordenada radial iba para afuera a cada coordenada radial constante teníamos una esferita este es el dibujo del disco que es bastante intuitivo comparado con espacio plano ¿qué cornos son las coordenadas de Poincaré en Euclidio? bueno las coordenadas de Poincaré en Euclidio son estas coordenadas son una cosa medio rara porque son todas esto ya no son esferas pero las superficies Z igual constante son superficies que agarran un punto de acá del borde y van haciendo redondelitos que se achican entonces el borde Z igual a cero el borde es Z igual a cero Z igual a uno Z igual a dos Z igual a tres Z igual a cuatro Z igual a cien Z igual a mil Z igual a infinito Z igual a infinito es un punto y después yo puedo en la métrica que tiene DX cuadrado más DZ cuadrado ¿qué cosas que son las coordenadas Z igual X igual constante esta es la coordenada X igual a uno X igual a dos o sea sobre la superficie Z igual a constante me muevo con X esto se suele representar a veces con lo que se llama el con care plane no sé cómo que se suele representar así se dibuja el semiplano superior porque Z va desde cero hasta infinito y cuando llega hasta infinito es como que todo este punto de acá de infinito imagínense una semicircunferencia en infinito todo esto que está acá en infinito ese semicírculo es un solo punto entonces agarran esto y es como que lo hubieran cerrado y toda esta semiesfera es un solo punto que es este punto que está acá si yo hago eso el semiplano superior se me transforma en este disco y la superficie es X igual constante que yo tenía acá son estas cosas radiales que me aparecen acá entonces el disco que era medio kosher que yo lo entendía en coordenada en Poincaré lo cubro todo de una manera rara pero lo cubro todo miremos que pasa en Lorenz en Lorenz yo tenía el cilindro macizo resulta lo que termina resultando es que las coordenadas de Poincaré te cubren solamente este wedge agarren un pañuelo y envuelvan un cilindro y agarren las puntas del pañuelo y péguenlas acá el dibujo que les queda de ese rombo apoyado les quedaría una cosa así ¿no? apoyada les quedaría una cosa así del pañuelo y lo apoyan sobre la piel sobre el cilindro este puntito lo juntan con este puntito y es este puntito que está acá las coordenadas de Poincaré cubren todo el interior de esa cuña entonces Z igual a cero es la piel Z igual a cero es la piel y después la superficie Z igual a uno dos tres cuatro cuatro que están en el interior del espacio vienen a hacer cosas así y Z igual a infinito son las dos tapas si quieren de alguna manera no es del todo correcto pero esto es como si fuera el horizonte de alguna manera esto es algo parecido a lo que pasaba con coordenadas de Schwarzschild en un agujero negro cuando vos llegabas a R igual a dos M el T igual a infinito no quiero que lo mean mucho así pero esto que está acá el tiempo infinito vos podías pasar el tiempo infinito de afuera bueno eso es lo que termina pasando las coordenadas en Lorenz las coordenadas haber foliado con coordenadas de Poincaré no lo cubre todo solo te cubre esto es como pensar el antidesíter ese wech vos podés ser un tipo que vuela por acá y entonces vos acá parecería como que llegaste a T infinito al tiempo infinito de Poincaré pero eso podés pasar el tiempo infinito en analogía con lo que pasaba en agujeros negros bien entonces en Sinatura Lorenziana lo que yo llame tiempo porque fíjense que cuando yo escribo la métrica en globales cuando escribo la métrica en globales acá hay un T eso es el T hay un cambio de variables no trivial que involucra T Rho que te da X0 que es la coordenada que está acá del tiempo ahora escribamosla la métrica de Poincaré es así hay un cambio hay un cambio de variables entre T y Rho que te dan un X0 pero el X0 no es lo mismo las superficies de T igual constante en Poincaré son estas son estas cosas que salen de acá es como el tiempo que salía en Schwarzschild bien entonces T0 T y X0 son distintas nociones de tiempo como en Schwarzschild y hay una cosa que quiero señalar y es que las isometrías de Antidesiter actúan de una manera cerrada sobre el borde en general si vos estás parado y tenés Z igual a 0 y actúas con una isometría la isometría al punto que tiene Z igual a 0 le deja Z igual a 0 o sea las isometrías actúan de manera cerrada en el borde entonces ya llegamos a entender que Antidesiter en el en el contexto Lorenciano tiene un borde y que las isometrías mapean puntos del borde en el borde que es lo que va a pasar la teoría dual va a vivir en el borde hay que ver que corno quiero decir con eso va a vivir en Z igual a 0 si escribo coordenadas de Poincaré o va a vivir en R igual a 0 en R infinito y vamos a ver que cuentas se pueden hacer con eso y con esto termino si me dan dos minutos van a escuchar muchas veces que decimos que Antidesiter es como una caja o Antidesiter es un pozo de potencial o que se yo y eso es lo que es ¿por qué decimos eso? porque si uno estudia las geodésicas adentro de Antidesiter que ahora ya más o menos tenemos la intuición estas dos rayas vienen a representar el cilindro sólido lo de adentro es Antidesiter si yo estudio las geodésicas las geodésicas oscilan respecto del centro y no alcanzan nunca el borde las geodésicas Timelike no importa cuánta energía les ponga se acercan todo lo que quieran al cono de luz pero nunca alcanzan el borde entonces decimos que Antidesiter actúa como un pozo de potencial pero las geodésicas masles alcanzan el borde y pueden ir y volver en tiempo finito o sea yo estoy parado acá soy el violeta estoy parado acá adentro esta es mi línea de mundo prendo la linterna la luz rebotó en el borde y volvió y volvió en tiempo finito entonces eso hace relevante que reconozca el hecho de que voy a tener que decir algo de las condiciones y contornos que pongo en ro igual infinito o sea acá digo de vuelta lo mismo esto sería el borde a todos los esto sería z z va para acá a todo el interior se lo suele llamar el bulk cuando escuchen la expresión en el bulk el bulk significa la parte de adentro Antidesiter y el boundary es z igual a cero o ro igual a infinito podemos ver esta cosa de que hay un potencial y más o menos coloquialmente agarren la métrica hagan este cambio de variables seno hiperbólico ro sobre l la métrica toma esta forma que está acá 1 más r cuadrado ahora comparen esto que es el gtt con la métrica que teníamos de George y en George que teníamos 1 menos 2 gm por r y que era gm por r o sea el potencial gravitatorio esto era esto es una de las cosas que aprendemos en gravedad que el gtt en campo débil es 1 más 2 phi y que el phi el potencial gravitatorio lo leo de la componente gtt bueno hagámoslo acá ¿qué les da el gtt? le da un potencial gravitatorio que es el de un oscilador armónico o sea la diferencia entre esto y esto que acá iba 1 sobre r y acá va r esto te está confinando es como que hay un potencial gravitatorio armónico bien con esto chau podemos hacer esa afirmación de manera más precisa cuanticemos una partícula en Antidesíter 2 agarremos la métrica en Antidesíter 2 escribamos la acción nos queda casi como la de la partícula libre en Minkowski salvo un coseno porque haciendo este cambio variante Antidesíter 2 se puede escribir de esta manera y ahora escribamos mecánica cuántica de esto pq punto menos l escribamos la ecuación de Schrödinger les queda esto pero acá hay una raíz cuadrada la típica raíz cuadrada de que aparece p cuadrado más m cuadrado así que lo elevo al cuadrado calculo la realidad segunda porque con la realidad segunda de la mecánica cuántica no relativista ¿qué te da? te da Klein-Gordon sabemos que es lo que te va a dar Klein-Gordon y ahora si yo uso las isometrías que tiene este espacio puedo calcular el espectro y el espectro me da que los niveles de energía van con n ok hay un medio un medio de omega más un medio más n o sea es de hecho al cuantizar una partícula en Antidesíter el espectro es el espectro de un oscilor armónico fin de la charla si no me pegan ¿preguntas muchachos? muchísimas gracias Guillermo por favor ahora sí aprovechemos para las preguntas yo tenía una pregunta después dale ¿cuál es tu nombre? Sebastián dale Sebas mi pregunta es la siguiente ¿viste cuando hablabas de que había una en las coordenadas después en Careos podías hacer una redefinición multiplicar por lambda las coordenadas y eso te deja en variante? esto que está acá ¿a dónde? a ver para esto esto ahí va mi pregunta es si vos tenés una invarianza por dilatación eso no te está hablando de una cierta simetría conforme porque sos independiente de la escala en un cierto sentido bueno perfecto eso o sea de eso esto ya es un primer yo acá ya les puse los nombres fíjense hay dos maneras de empezar a contar ADSSFT o empiezo contando CFT y después te digo el grupo conforme coincide con las isometrías de Antideciter y yo acá empecé al revés empecé con Antideciter escribí las isometrías de Antideciter pero te las escribí de una manera que cuando cuando vean la clase que voy a dar mañana las isometrías de Antideciter coinciden con las isometrías de una teoría conforme esa dilatación ese cambio de escala el hecho de que el espacio manifieste y tenga como isometría este cambio de escala manifiesta que la teoría dual a la cual este espacio está representando es una teoría conforme sí o sea vos me preguntaste ¿esto tiene que ver con imparencia de escala de identidad conforme? y la respuesta es sí sí si quieren un poco de la la filosofía si quieren volviendo a a lo que expliqué al principio de las motivaciones la filosofía ¿cuál sería? o sea acá lo que estoy diciendo es si yo estudio una teoría de gravedad en Antideciter puro Antideciter puro es rígido Antideciter que tiene las isometrías de Antideciter ese background esa solución de gravedad está describiendo una teoría conforme si vos querés describir QCD que es una teoría que es no conforme vas a tener que encontrarte un background gravitatorio que no va a ser Antideciter pero que en el High Energy cerca del borde va a ser Antideciter porque las teorías cualquier teoría cuando vos te vas a alta energía le llevamos fe de que se vuelve conforme porque si vos tenés masa o vos tenés vos tenés una teoría que una teoría en general puede tener parámetros parámetros dimensionales términos de masa pero si vos te vas a muy alta energía vos le llevas fe de que las cosas a alta energía lo único que por ejemplo las masas de las partículas no importan entonces hay un montón de cuestiones conceptuales que lleva un tiempo a entender sobre todo con esto del grupo de renalización y que se yo pero parte de las ideas son que lo que lo bueno no manera voy a explicar quizás un poco cuando pero bueno no hagan preguntas porque si no sigo hablando yo dale ¿alguna otra pregunta? disculpa alguna pregunta bueno algunas preguntas hola ¿me escuchaste? si si ¿cuál es tu nombre? Andrés dale ok primero que nada en el último caso usaste mecánica no relativista para poder hacer la analogía con la ecuación de Klein-Gordon ¿cierto? usé mecánica cuántica relativista sí exactamente en este caso podemos hacer un símil utilizando mecánica cuántica o sea la ecuación de Dirac para hacer un análisis de los fermiones por ejemplo de forma análoga o esto no para hacer lo que pasa es que cuando vos querés para hablar de fermiones o sea la acción para fermiones para partículas libres fermiónicas no es esta que escribo yo acá porque esta es la más simple que es la ecuación número uno de Landau ok o sea que agarra y te dice la acción es la longitud de la curva para hablar de fermiones vos tenés que escribir esta acción en términos de 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 y dar cuenta del espino eso se sabe cómo hacer y lo ha hecho pero digamos eso es como si querés es más técnico que esto esto lo que acá yo te quise decir es hagamos lo que sabemos hacer que es escribir el lagrangiano de de una partícula libre moviéndose en antidesíter y lo lo digamos parte del 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 folclore de lo que tienen que tener como herramienta es que ustedes tienen que saber que si uno hace eso 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 te tiene que llevar a la ecuación de Klein Gordon en antidesíter y te lleva esa es la enseñanza si quieren de esto de que te lleva Klein Gordon y después eso va a valer para cualquier métrica esta métrica en particular además tiene isometría no cualquier métrica tiene isometría esta tiene isometría esto es antidesíter 2 y las isometrías de antidesíter 2 son SO 2,1 antidesíter 2 antidesíter 2 piénsenlo esfera 2 la esfera 2 cuántas cuántas simetrías tiene 3 porque LX LI LZ bueno esos LX LI y LZ análogos de la esfera 2 acá van a tener un signo cómo veo ese signo fíjense LX con LI te da LZ ahora los roto cíclicamente LI con LZ te da LX lo roté cíclicamente y cuando lo roto cíclicamente LZ con LX no te da LX te da menos este menos guacho malo es el que hace que este grupo sea SO 2,1 y no sea SO 3 o sea vos escribís los generadores es como si fuera SO 3 pero en una de las rotaciones cíclicas se te arruina un signo eso en términos grupescos quiere decir este grupo es SO 2,1 con esos vectores de Kili que los podés escribir vos podés resolver el espectro porque vos ahora después de hacer las triquimelas del grupo de rotaciones te construís el J más y el J menos y cuantizás y decís bueno existe un lowest weight existe un vacío que es aniquilado por el J menos y después tengo los J más para arriba y actuando con los J más te genero todo el espectro y la diferencia entre SO 3 y SO 2,1 es que si vos haces esto en SO 3 cuando lo haces en SO 3 y empezás a subir con J más vos sabés que en un momento se te corta cuando vos haces y vos empezás con un el estado que es aniquilado por J menos y empezás a subir con J más en la demostración vos ves que la norma de estos vos creés que siempre sea definida positiva y eso implica cuando es SO 3 porque acá tenés un signo más y porque acá tenés un signo más que tenés que imponer que la acción de estos J más después de muchas veces te hay que dar cero porque si no se te hace la norma negativa este signo cambia eso y hace que vos puedas acá subir todo lo que quieras y por eso tenés este espectro de oscilador armónico eso es algebraicamente el resultado de esto y las diferencias entre este grupo no compacto que a uno no se lo explican cuando estudia cuántica pero que es bastante sencillo de entender las diferencias en las propiedades que tiene este grupo lo importante de esto lo que quería decir es yo te vendo que Antidesiter es un pozo de potencial y es como un oscilador armónico y es un oscilador armónico porque cuando calculo el espectro de los niveles de energía de una partícula cuántica ahí adentro va con N igual que el oscilador armónico contesté si si hace poco cuando respondiste a la primera pregunta dijiste que cuando o sea que en el límite básicamente de altas energías en la CFT no nos interesa mucho la masa porque básicamente estas escalas no o sea no son de interés no o sea la masa es como que se comporta de igual forma lo que quise decir es cuando vos no importa una teoría puede no ser CFT pero una teoría a alta energía la masa no importa porque la masa es irrelevante a alta energía eso es lo que quise decir después cómo se comporta una teoría a alta energía es todo un tema ok porque ejemplo en ese caso cuando estamos dentro de la QFT los propagadores de cada teoría ya sea de la QCD de la QED o de la Electrodevil básicamente están relacionados el propagador está relacionado como uno sobre el momento o el cuadrado menos la masa del propagador claro y si el T cuadrado es muy grande la masa olvídate qué te importa exactamente entonces básicamente despreciamos eso en CFT básicamente a alta energía no nos interesa ¿no? ok despreciamos eso lo que pasa no me gusta como lo está diciendo no es que vos despreciás eso no 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 una teoría que tenga masa no puede ser una CFT ok la teoría a ver si vos tenés una teoría que tiene un parámetro de masa esa teoría no puede ser conforme ¿por qué no puede ser conforme? porque si vos tenés una masa primero si vos tenés una masa significa que esa partícula recién la podés crear cuando le inyectes al sistema energía igual a la masa para excitar si vos yo a ese sistema perdón vos tenés una caja que es tu sistema vos sabés que adentro de esa caja esa caja está descripta por un lagrangiano que tiene partículas masivas si yo le doy un martillazo a la caja con energía menor que la masa de la partícula el sistema no responde porque no se puede excitar porque la primera excitación que tiene ese sistema eso es lo que llamo gap es yo le tengo que pegar por lo menos con la energía de la masa para poder crear una partícula para que ese sistema haga algo es como un oscilor es como un concepto o sea que vos puedas ver la estructura o sea cuando vos pusiste masa en un sistema desde cero hasta m vos le podés pegar con energía pero el sistema no va a responder porque no va a poder hacer nada porque no la puede chupar no puede hacer nada con esa energía que vos le tienes entonces bien si vos superás con energía la masa entonces ahora el sistema podría reaccionar pero bueno ahora si vos tenés la relación de dispersión relativista p cuadrado más m cuadrado que se yo la energía obviamente el comportamiento del sistema con la energía es muy distinto si yo estoy a baja energía el sistema ponele es no relativista y cuando me voy a alta energía la relación de dispersión pasa a ser energía proporcional al momento o sea a baja energía va como p cuadrado alta energía va como p eso te está dando una indicación de que eso el comportamiento es muy distinto con las escanas por eso meter una masa hace que la teoría no sea CFT no sé no sé si 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 perfectamente si si muchas gracias Guillermo entonces Guillermo como tenemos un poquito ya el tiempo avanzado te agradecemos profundamente más lo que queremos anunciar es el siguiente Guillermo hoy día por ejemplo después de las dos puedes quedarte más media horita para hacer que los chicos pregunten si tienen preguntas a las dos de dos de dos de Perú sí dale dale sí 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 yo me conecto a las dos de Perú me conecto dale con este mismo link ¿no? sí con el mismo todo por favor bueno dale listo listo Guillermo muchísimas gracias por la espectacular charla y por favor para los participantes si tienen preguntas vamos a guardar para ese para esos minutos en la tarde y vamos a aprovechar más una vez sacar el jugo a nuestros conferencistas porque los temas son calientes y todos estamos ansiosos de aprender muy bien entonces vamos a dar un pequeño break de cinco minutos y regresamos con la charla de Pablo muchas gracias abrazo muchachos gracias Guillermo muchísimas gracias